¿Qué significa el títere? La títere expresa de una manera extraordinaria para todos nosotros y de una manera especial para los niños y las niñas. Una trayectoria de vida y de trabajo como la de esta mujer y la de este hombre y de esta pareja realmente tiene que ser reconocida por la autoridad municipal, por la municipalidad de Lima, porque es en Lima donde ustedes se instalaron y desde Lima de donde salieron a cultivar y regalarnos su arte, querido Gastón, querida Vicky. A Cusi Cusi Teatro de Títeres por sus 50 años de labor artística llevando alegría, magia a todas nuestras familias y firma una humilde servidora. Esto es para ustedes. Por eso, Susana, es que especialmente nosotros nos sentimos compartiendo contigo este momento, porque ha sido una alcaldesa la que nos ha permitido estar aquí en este momento frente al público y contigo, recordando un poco que estamos a los 50 años. ¿Qué pasará después? No sé. Pero aquí estamos todavía.